Lucerito Mijares sufre aparatoso accidente horas antes de su estreno teatral. Lucerito Mijares sufrió un accidente que la dejó con una fractura en el tobillo derecho, solo horas antes de su esperado estreno oficial del martes 11 de julio en la obra de teatro musical El Mago, en la Ciudad de México. Según el diario Reforma, la joven de 18 años se accidentó el pasado domingo 9 de julio, solo minutos antes de comenzar la función de ese día en el Teatro Hidalgo. La hija de Lucero y Manuel Mijares relató que su accidente fue bastante bobo, fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, dijo en declaraciones. La función empezaba a las 5 de la tarde y a las 4.50 me caí. Se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije, ya valió, narró. Pese a la fuerte lesión, Lucerito Mijares se presentó y dio función el martes 11 de julio, en el estreno oficial de la obra, la cual marca su debut profesional en el teatro musical. Logró interpretar el personaje de Dorothy apoyada con un triciclo y muletas, que le permitieron desplazarse por el escenario, según la reseña del diario Reforma. Luego del accidente se le insistió en posponer el estreno, pero la joven rechazó la idea y prefirió que todo continuara conforme a lo planeado, y subió al escenario con parte de la pierna enyesada. Lucerito Mijares no desfiló en la alfombra roja antes de la función para evitar mayores consecuencias en la fractura. Al final de la puesta recibió una gran ovación por parte de los asistentes. Las funciones continuarán como estaban programadas y serán los viernes, sábados y domingos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.